Y ya de vuelta de la publicidad continuamos. La Peña Unión Flamenca Laurina ha empezado 2012 con ganas de trabajar. Están ultimando los preparativos de dos cursos que presentan las novedades para este año. Uno de Iniciación al Flamenco, tanto para cantaores como para aficionados de este arte y otro de Guitarra Flamenca. La Peña Unión Flamenca Laurina acaba de presentar las actividades que está organizando para las próximas semanas. Hay dos novedades principales. La primera es un curso de Iniciación al Flamenco. Estará reservado no solo para los aficionados, sino también para los cantaores que quieran perfeccionar su técnica de cante. Es un curso tanto para aquellos aficionados que nos gusta el flamenco, para conocer el flamenco, como para aquellos que tienen cualidades para cantarlo y quieren ensayarse de la voz, o sea, guiados por una profesional, una artista profesional como Antoñita Contreras, que es conocida de todos nosotros y que sabemos la calidad artística que tiene. Pedro Yañez es también un guitarrista muy bueno que vendrá todos los días a acompañar y a hacer el tipo de palo flamenco que sea. Este curso comenzará este mismo mes con 40 plazas y se impartirá los viernes de 6 a 8 de la tarde en la sede de La Peña. Su duración será de ocho semanas, en las que los alumnos analizarán los palos del flamenco más importantes. Al mismo tiempo que se habla, se conoce cómo son estos palos del flamenco, su origen, de quién lo interpretaba, las variedades que tiene cada uno. Pues aquellas personas que tienen cualidades, que están iniciados en el cante flamenco, pues también lo van a practicar y van a hacer ese tipo de cante. La otra novedad será la puesta en marcha de un curso de guitarra flamenca, que corresponde al objetivo de difundir el arte flamenco entre los alaurinos por parte de La Peña Unión Flamenca-Laurina. Porque en Alauría Grande, a pesar de la afición que hay al cante flamenco, que tampoco es que sea mayoritaria, pero sí hay afición al cante, no hay ningún guitarrista que en un momento determinado pueda acompañar a un cantador. Los interesados en informarse o reservar plaza para cualquiera de estos dos cursos pueden pasarse por la sede de La Peña Unión Flamenca-Laurina. Y seguimos con más noticias recordándoles a los mayores de 65 años y dependientes que desde el Ayuntamiento de Alaurín-El Grande se pone a su servicio el servicio de teleasistencia por el que pueden contar con una atención personalizada a las 24 horas del día. El servicio de teleasistencia que impulsa el Ayuntamiento de Alaurín-El Grande a través de la Concejalía de Bienestar Social, garantiza a sus usuarios una atención personal durante las 24 horas del día y todos los días del año, sin moverse de su domicilio y con solo apretar un botón. Su principal objetivo es el de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, aumentando su autonomía e independencia y proporcionando seguridad y atención rápida en casos de emergencias. El Ayuntamiento de Alaurín-El Grande cuenta con dispositivos disponibles para los interesados que cumplan los requisitos y quieran solicitar este servicio de forma gratuita. Ante cualquier duda o para ampliar la información, los interesados o sus familiares pueden pasarse por el edificio de Asuntos Sociales de la localidad. Y continuamos con más noticias. Con el inicio del nuevo año son muchas las personas que se hacen propósitos como el de aprender inglés, dejar de fumar o ir al gimnasio. Muchos alaurinos se han propuesto precisamente ponerse en forma, por lo que hay gimnasios en los que se duplica el número de usuarios. Ponerse en forma es el deseo de muchas personas para 2012. No es de extrañar que los gimnasios hagan su particular agosto en pleno mes de enero. Por ello, el número de usuarios se duplica en estas fechas. Sí, es normal que después de las Navidades siempre vuelven a existir los propósitos de enmienda del nuevo año, las primeras teorías, los primeros sueños, los primeros deseos de hacer todo bien y entre ellos lo aplicamos directamente al cuerpo, ¿no? Entonces, cada año, normalmente, por estas fechas, es cuando empieza la evolución propia de los gimnasios, ¿entiendes? Ya sean mayores, jóvenes, de todo tipo. Y es que para muchos, el gimnasio es la mejor manera de perder esos quelitos que se han ganado durante las Navidades. Me enseñan la barriguita y que hay que perder todos los mantecados, los turrones, es lo más típico, ¿no? Luego hay gente que está un poquito más estable, que suele estar todo el año, pero en la época de Navidad desaparece un poquito por temas familiares o de vacaciones. Luego se reincorpora y son gente más o menos que tiene cierto conocimiento y más estabilidad y tiene experiencia para continuar, ¿no?, después de las vacaciones. Pero para obtener el cuerpo deseado hace falta mucha constancia, bastante sacrificio y pocos caprichos. Y no abandonar el gimnasio cuando llegue el verano. Es necesario seguir la rutina para no perder lo que se gana. La verdad es que da mucha pereza al principio, pero una vez que coges el ritmo, pues te lo tomas como rutina y te diviertes y algo que es sano para tu cuerpo. Esperemos que todos tengan su recompensa y acaben cogiendo la forma lo antes posible. Y los que son más constantes, que tengan la fuerza de voluntad necesaria para no abandonar el gimnasio. Y ya llegados a este punto del informativo, como siempre les contamos qué tiempo tendremos mañana jueves en nuestra localidad y provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas en el interior, aumentando nuboso por la tarde, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en las comarcas occidentales, brumas matinales en el interior, temperaturas sin cambios, vientos de componente este flojos en el interior y modelados en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos cubiertos y muy nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y 9 de mínima. El viento soplará del este a 5 kilómetros por hora durante toda la jornada. Y habiendo conocido ya el tiempo para mañana, nos hemos situado en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos, como siempre, les recordamos los titulares. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande presentará en el próximo pleno una moción pidiendo a la Junta de Andalucía que reconsidere la postura de venta de la Cámara Agraria de la Hermandad de Labradores de Calle Real. Las concejalías de Agricultura y Medio Ambiente pedirán que se ceda este inmueble a los agricultores locales. Con el objetivo de ofrecer una mayor formación a los autónomos de la localidad, desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Autónomos, se va a poner en marcha un curso de aplicación de fitosanitarios y otro de riegos laborales en carpintería metálica. Para ambos, el plazo de inscripción ya está abierto. En la recta final se encuentran las obras de la segunda fase de mejoras y ampliación del tanatorio municipal, unos trabajos consistentes en la adecuación de los exteriores con un mirador y 25 aparcamientos, así como la actuación en el tanatorio antiguo, ampliando la sala de familia existente y creando una segunda sala. 2010 ha experimentado una bajada de la venta de vehículos nuevos en Málaga con respecto a los de segunda mano. Las rematriculaciones han sido casi tres veces mayor que la venta de vehículos nuevos. La causa, la crisis económica. Un curso de iniciación al flamenco y unas novedades de guitarra son las principales novedades de la Peña Unión Flamenca Laurina para este inicio de año. Los interesados se pueden inscribir en la propia Peña. Son muchas las personas que se marcan nuevos propósitos para el año nuevo. Ponerse en forma es uno de los que más éxito tiene. Por ello, los gimnasios se llenan de nuevos usuarios en estas fechas.